Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de sus videos vamos a ver hoy. También pedir a mis hermanos bolivianos que comenten todo lo que sepan de este grupo, de la canción, de todo lo que vamos a ver en la canción. Así vamos a ir conociendo un poquito de la vida artística del grupo en Coma Bolivia. Bueno, vamos a ver la canción de rodillas. En quechua, y como siempre lo que yo entienda, sienta, piense con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Gracias. 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 Rodillas con Gorcha Kipi. Gracias. 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 Comparte con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir escuchando las canciones del grupo en Como a Bolivia. Y no se olviden, el respeto es primordial, la sinceridad, la verdad ante una relación. Gracias. Hasta aquí. Hasta aquí. En otro vídeo nos vemos gente. Gracias. Gracias. Gracias.